Hola cocinillas, soy Eva de mi canal Repostería Positiva. Hoy vamos a hacer uno de los dulces navideños por excelencia, mazapán. Ya veréis como es una receta muy sencilla, muy rica y además la podéis hacer con los más peques de la casa. Se lo pasarán bomba haciendo las figuritas. Para hacer nuestro mazapán necesitaremos 200 gramos de almendra molida, 200 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable, pero si no tenéis también podéis utilizar azúcar normal, no pasa nada, es simplemente si no queréis que se noten los granitos de azúcar en la masa y por último un huevo, la yema la utilizaremos para pintar el mazapán antes de hornearlo en caso de que queráis hornearlo y la clara la vamos a mezclar con estos dos ingredientes. Una vez hayamos separado la clara de la yema vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Bien chicos, pues ya tenemos nuestra masa de mazapán lista, yo he tardado unos 5 minutos en conseguir que todos los ingredientes se integraran bien, pero tened paciencia y veréis como al final acaban integrándose. Si veis que se queda demasiado seca le podéis añadir un poquito de clara de huevo, pero muy poquito, porque si os pasáis probablemente se quede pegajosa. Fijaos que esta masa tiene que quedar con esta textura, es muy manejable, muy suave, pero no se me queda pegada en los dedos, ¿veis? Ahora damos forma a las figuritas de mazapán, pintamos con un poquito de yema de huevo y después horneamos a 200 grados durante unos minutitos hasta que empiecen a estar doradas, pero no os despistéis porque se quema muy rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!